Buenos días, llegó el fin de semana, un gusto compartir con todos ustedes nuevamente, mi nombre es Gina Villegas y hoy vamos a preparar unas espirales de arándanos, un pasito muy rico, fácil y práctico para que usted pueda preparar esta tarde para el café o este fin de semana también para compartir en familia. Voy a utilizar poquitos ingredientes, voy a utilizar harina a todo uso y voy a utilizar 360 gramos que son aproximadamente dos tazas y media. Voy a hacer método directo, hoy no voy a hacer esponja, es un pan de levadura pero lo vamos a hacer de método directo. Entonces acá lo primero que voy a hacer es también usar la harina, la voy a colocar en la batidora, le voy a mezclar la sal, una media cucharadita de sal, la voy a mezclar con la levadura, voy a utilizar azúcar granulada, un cuarto de taza que son 58 gramos aproximadamente de azúcar. En la página de tips o de Sin Secretos Condores ustedes van a encontrar la receta, el video, la receta tanto en gramos para todas las que trabajamos gramos y fórmulas y también en tazas para que las puedan preparar. Le voy a colocar ralladura de naranja, esta naranja ya la tengo bien lavadita y seca y con mi maravilloso microplano que ustedes pueden encontrar en tips, yo voy a venir a colocar la ralladura. Utilizamos este microplano porque él nos va a sacar nada más la piel que nosotros necesitamos para la ralladura del pan y que no nos dé un saborcillo amargo, entonces por esa razón es que solo estamos utilizando con esta base la cascarita o la piecita de la naranja. Yo voy a utilizar arándanos deshidratados y ustedes pueden variarlos también por pasas o simplemente hacerlos con la ralladura de naranja. Lleva tres yemas de huevo también, lleva leche, jugo de naranja, para que vean que pancito más fácil, que rico que es, es súper suavecito. Así que ustedes lo pueden preparar y conservarlo en un topercito en la casa para que lo tengan ahí todos los días para el desayuno, es súper rico para desayunar. Y también como es neutro, hasta podemos hacerlo como en bollita y ponerle lechuguita, jamón o algo y nada más humiten los arándanos. Aquí tengo leche, me la calienta Isa. Tengo media taza de leche entera que debe estar aquí. Voy a hacerlo en la batidora. Yo no hago en batidora, ustedes también podrían hacerlo a mano, ¿verdad? Simplemente en la batidora va a ser más rápido, a mano va a durar un poquito más de tiempo en amasarlo o en amasarlo. Ahí voy a mezclar primero que nada, ahí lo que tengo es harina, azúcar, sal y la ralladura. Es lo primero que voy a mezclar. Acá tengo mis arándanos deshidratados, que son estos los que voy a utilizar. Mantequilla, margarina, 85 gramos, voy a utilizar, tres yemas de huevo, dos cucharaditas y cuarto de levadura instantánea. Vamos a utilizar levadura instantánea y por eso la vamos a hacer de método directo. Si yo utilizo levadura seca que no está activa, o sea que no es instantánea, entonces debo hacer siempre la esponja como todos los otros panes que hacemos con esponja. Voy a colocar dos cucharaditas y cuarto de la levadura. Ahora sí para que se mezcle. Siempre la levadura, después de que ya yo la tengo abierta, la voy a conservar en un topper, cerrado, hermético, para que se me mantenga bien. Tengo la media taza de leche y también le voy a poner un cuarto de taza de jugo de naranja. Aquí tengo eso mezclando nada más. Tres yemas de huevo, la media taza de leche, los arándanos que los voy a incorporar al final, y la mantequilla o margarina debe estar a temperatura ambiente. Pueden usarla si está fría, lo que pasa es que cuando está fría va a durar un poquito más de tiempo en adaptarse a la masa para que se expusca para trabajar. Es una fórmula pequeñita, vean que es de dos tazas y media de harina, porque si ustedes la van a hacer a mano, sea más fácil para trabajarla. Y si la van a hacer en las batidoras clásicas o la KitchenAid, también la puedan trabajar sin forzar la máquina. Voy a incorporar las tres yemas de huevo. La leche, que está tibia, es media taza. Yo voy a utilizar jugo de naranja de cajita, pero también podrían utilizar la naranja, sacar el juguito y de paso usar la rallada. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Voy a incorporar la grasa y voy a dejar nada más que termine de huevo con la mantequilla. Gracias, Angie. A Laura también, muchas gracias por sus buenos deseos. A Lupita. Es que hoy soy de cumpleaños. Ah, muchas gracias, Katia. Aquí voy a aumentar un poquito más la velocidad de la batidora, para que la masa esté más compacta, más rápido. Los arándanos, yo los voy a incorporar casi al final, cuando ya la masa esté lista. Yo necesito que la masa esté sedosa, suavecita, pero manejable. Recuerden que siempre es muy importante, si nosotros queremos que nuestro pan sea suavecito y esponjoso, debemos tener masa suave, desde el principio, para que al final el pan sea bien suave también. La levadura fresca igual, la cerrás, cerrás el sobrecito y lo mantienes en un topper hermético cerrado. También se puede mantener en la puerta del refrigerador, que es la temperatura más baja, pero también si lo puedes tener en un topper a temperatura ambiente, es preferible menos. Y es así, siempre hay que hacer esponja, ¿verdad? Con la instantánea podemos jugar con hacerlo como este, método directo. Con estas otras hay que hacer siempre la esponja para que ustedes la puedan trabajar. Este proceso de la masada podría durar aproximadamente unos 10 minutos, para que la masa esté finita y ya esté lista para poderla trabajar. Muchas gracias a todos por su gran deseo. Muchas gracias. Gracias. A ver qué nos repara este nuevo año. Muchas gracias. Gracias. Laura Marija. Y María Martínez. Muchas gracias a todos. Me ha reservado un poquito de jugo de naranja y yo la voy viendo conforme ella vaya desarrollando el grupo para ver la textura que va subiendo la masa. Coloqué media taza de leche y un cuarto de taza de jugo de naranja. Yo utilicé el jugo de naranja de cajita, pero pueden utilizar el jugo de naranja natural. ¿Qué es el jugo de naranja natural? Si lo hacemos a mano, igual, vamos a mezclar la harina con el azúcar y la sal. Y vamos a hacer como un volcancito en el centro de la mesa o de trabajo. Ahí vamos a colocar, después de mezclar, otra vez la levadura como en las orillitas y la vamos a ir mezclando con la harina, las yemas de huevo y los líquidos y vamos a ir ayudándonos con una rasqueta para poderla hacer hasta tener una masa lisa y consistente. Yo esta la voy a sacar un ratito antes de que esté ya lista acá, para que ustedes vean cuando ya la masa va a hacer y la termino de amasar a mano. Cuando la masa ya está, ella está completamente en la batidora agarrada del gancho. Yo la estoy haciendo con el gancho, yo voy a cerrar la del gancho. Más bien, esta batidora es grande para la masa que yo estoy haciendo. Cuando tiene más fuerza, va a estar más rápido, entonces por eso es que la agarran y se va a hacer más grande. Pero es un pan muy rico, facilito de hacer y súper suavecito se conserva para que tengan un pancito listo para el desayuno. Que le puedan poner quesito, crema, mermeladas, si quieren un tirudo de los randos. Y la forma que lo vamos a hacer es muy práctica. Voy a utilizar unos marcadores que pueden encontrar en tips y van a ver que bonito que es y fácil trabajar. Vean como se va arrollando ella automáticamente todo el gancho, o sea, va limpiando las paredes de la batidora. Cada vez la masa va a ser más suave. Y lo que estamos haciendo es arrollando el gancho. Y se va haciendo una sola, una sola bolita. Yo lo estoy haciendo en una velocidad un poquito más fuerte porque ya es que esté más rápido, porque con esta misma masa es la que voy a trabajar. Porque ya tengo una hecha y si no se me hace demasiado pano. Bueno, sobra quien se lo pongo. Mucho pano. Estoy utilizando harina de todo uso, pero ustedes pueden utilizar la harina huinta que es tan rica para hacer este tipo de pancitos. Vean como está la masa, suave y elástica. Voy a pasarla ya a la mesa de trabajo para que ustedes la vean un poquito acá. Me voy a traer los arándanos y se los voy a colocar aquí a mano. Voy a despolvorear un poquito de harina en la mesa de trabajo para que ustedes la vean. Y le voy a colocar los arándanos a la mano. Con una rasqueta, que a las que nos gusta hacer pan, es un instrumento súper útil y súper económico. Vean qué elástica que está. Está súper elástico porque he desarrollado bastante el gluten y este pan va a ser súper suavecito. Elena dice feliz cumpleaños, gracias por todo. Pablo dice bendiciones. Ana dice felicidades, que Dios te bendiga. Elena dice felicidades desde México, que le pasen el día mágicamente con sus seres amados. Muchas gracias a todos. Estoy esperando un queque hoy que tengo, un queque sorpresa. Entonces, me lo preparó mi esposo y mi hija. Entonces, vamos a ver, me van a sorprender, dicen. Entonces, vamos a ver cómo va a estar mi queque hoy. Voy a recoger acá con la rasqueta. Vean que la masa es suavecita. Vean qué suavecita que es, pero manejable. Si yo voy a colocar los arándanos en la batidora, los voy a colocar en la última batida, aquí se los voy a colocar a mano. Yo estoy colocando un cuarto de taza de arándanos deshidratados y lo voy a terminar de amasar acá. Y aquí se los voy a colocar. ¿Y si puede decir cómo se hace a mano? Ok, ya les voy a decir cómo la vamos a hacer a mano. Vamos a ir amasando así, de esta forma, así de esa mano, como si estuviéramos lavando. Y aquí ya yo tengo mi masa lista. ¿Por qué los arándanos no los pongo? O el fruto, si son pasas, o lo que ustedes quieran colocar desde el principio. Porque si no, yo voy calentando la masa en la batidora y lo que voy a hacer es como destrozarlos o despedazarlos. Entonces, esa no es la idea. La idea es que se conserven así bonitos y por eso es que los colocamos hasta el final. Si yo lo voy a hacer a mano, voy a poner un poco de harina aquí suficiente. Si yo lo voy a hacer a mano, yo voy a hacer eso. A esta harina yo le voy a mezclar la sal y el azúcar y lo voy a mezclar. Y después, con un bolsito o algo, hago un huequito aquí en el centro. Y voy a hacer como un volcancito. Pongo la levadura regadita acá, alrededor. Ya coloco las yemas y coloco los líquidos, la leche y el jugo de naranja, la ralladura. También la puedo colocar desde el principio cuando mezclo la harina. Y voy a empezar con una rasqueta, puede ser, o puede ser igual con los dedos. Voy a ir jalando aquí adentro para ir haciendo la masa. Hasta que ya voy computando toda, toda esta masa acá. Y ya se me hace una sola pelota. Y ahí voy a empezar a amasar y amasar y amasar. Hasta obtener la consistencia que yo quiero. O la masa que yo quiero. Ese proceso podría ser que dure entre 10 o 15 minutos. Porque eso va a depender mucho del lugar donde yo me encuentre. Del calor, el tiempo. Todo tiene mucho que ver a la hora que preparemos el ambiente de la masa. Entonces, eso es lo que nos va a determinar el tiempo del amasado también. Y la fuerza. A las masas no se les hace mucha fuerza. O sea, simplemente es esto lo que vamos haciendo. Como dándole vueltas, como si esto fuera un sobrecito. Nos vamos ayudando con un poquito de harina. Siempre, no mucha, para que no sobrepasen. Si no, vamos aquí colocando. También nos podemos colocar un poquito de aceite en spray o aceite de corriente de cocinar. Y nos vamos ayudando acá a irle dando forma a la masa. Hasta que la masa esté suave y elástica. Cuando ya yo tengo esta masa así, la voy a dejar en el bol. Voy a colocar un poquito de aceite acá. Y esta masa va a ir a reposo durante unos 45 minutos. Nuevamente acá tapada, en el lugar más cálido de su casa, para que la masa duplique su tamaño. Cuando pasó ese tiempo, que ya la masa creció y duplicó, yo la vuelvo a traer otra vez acá, a la mesa de trabajo. Le voy a sacar el aire. Y yo las bollitas, a mí me gusta mucho trabajar las pesadas, para que todo me queden primero que nada igual. Y para tener, si es para vender, también un porcentaje más exacto de los gramos que yo voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, yo hago bollitas de 50 gramos. Para que ustedes vean el tamaño. Yo divido toda la masa. Voy haciéndola acá en 50 gramos. Y les voy a enseñar cómo las vamos a marcar. Yo voy a dividir todas mis bollitas en 50 gramos. Y después de que ya las tengo acá listas, hago esto. Como una bolsita. Haceme el aceite. Siempre me pongo un poquito de aceite en las manos. Hago como la bolsita. Voy a venir a bolear. Aquí lo que hago es que la bola juega entre la palma de mi mano. Yo aquí no estoy haciendo fuerza ni nada. Nada más es para darle la formisa. Y aquí hago esto. Yo siempre la estiro un poquito. Cierro acá. Y vengo a hacer la formisa. Para que se salgan los arándanos. Estas las hice de 50 gramos. Ustedes pueden hacerlas más chiquitas o más grandes si les gusta una bollita. Y aquí van a ir boleando. Para que hagan. Yo saqué de 50 gramos 18 porciones de esto. Vean que es muy vendidor. Así que anímesen a preparar pan. El pan deja mucha ganancia. Bueno, la harina ha subido un poquito de precio. Pero igual el pan todo el mundo come. Es bien rico. Y aquí vamos a ir haciendo las bollitas. Yo tengo estos marcadores. Que ustedes pueden encontrar en Tips. Este es de la marca Texcoma. Pero hay una gran variedad también de los Ateco. Y hay un montón de tipos de cortadores y marcadores diferentes. Para las que trabajan ojaldre. Y los pueden encontrar en Tips. Los de Texcoma son amarillos. Y los de Ateco son de color celeste. Cualquiera de los dos pueden utilizar. Esto lo que hace es que yo hago la bolita. Y me va a marcar de una vez la espiral del pan. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo voy a colocar en la harina. Y me voy a venir a marcar el pan. Vean, de una vez yo marco. Y no tuve que hacer rollitos ni nada. Aquí de una vez yo voy a marcar eso. Hay diferentes marcadores. Como les digo, yo no los tengo todos. Pero estos son algunos. Este es el de espirales. Te voy a enseñar otro que hay por aquí. Que es también de marcar. Sal de marcar pancito. Y estos otros que son de marcar. Y ahora yo estas ya espirales. Las voy a llevar a una bandeja con un silpat. O engrasados con papel. Lo que ustedes deciden. Y las van a venir a... A dejar fermentar nuevamente. Este es otro marcador. Este es otro muy bonito. Que marca como el... La marquita del pan. Como si fuera una trencita. Es esto lo que nos marca. Y así los vamos a hacer. Ahí está este otro. Voy a abrir. Voy a abrir. Voy a abrir. Este otro también es otra opción. Que ustedes pueden utilizar. Para marcar sus pancitos. Entonces vean que bonito que es esto. Y que fácil. Porque lo único que vamos a hacer. Es bolear el pancito. Y la forma. Se la vamos a dar. Con el marcador de pan. Entonces ustedes no se van a tener que preocupar. Por hacer todos los rollitos. Sino nada más. Hacer el boleado. Y vamos a venir a marcar. Vamos a hacer fuerza. Los vamos a pasar primero por harina. Para venir a marcar. Y ya estos pancitos así. Yo los voy a dejar nuevamente. En mi bandeja. Los barnizos con un poquito de huevo con leche. Las que usan Sunset. Pueden utilizar este producto de Puratos. El Sunset. Dejamos fermentar nuevamente. Durante 30 a 35 minutos. Que dupliquen su tamaño. Y vamos a llevar a horno precalentado. 350 Fahrenheit. O 180 grados. Los míos estuvieron en 20 minutos. Estos doraditos ya se los voy a mostrar. Para que ustedes vean como me quedaron mis pancitos. Y para que se animen a prepararlos. Hoy para tomar café por la tarde. O mañana. Que ya es fin de semana. Voy a correr estos. Ana dice feliz cumpleaños. Que yo le continúe iniciando con mucho saludo. Ana dice felicidades. Laura dice que sube fotos para ver. Que 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 que. Ah bueno claro. Ahí les voy a compartir el que que sorprende. Que voy a tener el día de hoy. Y aquí dice. Que lindo profe. Que van a hacer el queque mágico y hermoso. Que haya esperado que lo hicieron ellos con todo. Así es. Van a ver que sí. Vean. Estos son los pancitos. Vean qué buen tamañito tienen Ve, yo busco para que todos le queden de un tamaño parecido Hacerlos pesados Y más si los van a hacer para vender Esto es como, quita un poquito de tiempo Pero ustedes si lo trabajan pesados Va a ser más fácil a la hora de tal vez trabajarlos Si es para emprendimiento o cosas así Pero vean qué bonitos quedan Es súper suavecito, vean Es como una esponjita Vean qué suavecito que quieran Es un pan súper, súper suavecito Barnizamos con leche, con huevo Barnizan con su set, si quieren Y si no quieren barnizarlo pueden dejar Solo que van a quedar un poquito más opacos Él le dice feliz cumpleaños Mi amor se ha hecho Dios te bendiga Millones de 26 Muchas gracias Muchas gracias a todas por sus buenos deseos Vean qué ricos que quieran, qué fácil Los míos estuvieron 20 minutos en el horno Tienen que tener cuidado con el tiempo de cocción Recuerden que el pan dulce se hornea un poco más rápido Que el pan salado Y aquí tienen un doradito bastante bonito Si los van a conservar Después de que ya estén fríos Los vamos a guardar en un topper hermético O también los pueden congelar Y nada más sacarlos Para iros gastando en la semana Y para que ustedes los puedan Tener ya listos en casa Y no tengan que estar haciendo Todos los días el pan Voy a partirles uno para que vean acá Ana lo dice Qué bueno, estaba pensando Que la profece tendrá que hacer El queque Vean qué rico Vean qué rica la amiga Es súper suavecita Súper, súper suavecita Y el color tan amarillito que tiene Que es tan rico Porque lleva solo yemas, ¿verdad? También, aparte de eso El aroma de la naranja Y ustedes ahí van a calcular Si quieren poner más arándanos Si quieren poner menos Quedan muy ricos también con semillas Como nueces tostadas O almendras tostadas Para que le puedan colocar también Al pancito por dentro Pero si no, es un pan súper rico También podríamos espolvorear Un poquito de azúcar glas Solo para una forma decorativa Que si le puede hacer con pasas Se puede hacer con pasas Claro que sí Lo pueden preparar con las pasitas También pueden colocarle Un poquito de pasas Estos marcadores Que yo estoy utilizando Ustedes los pueden encontrar en tips Recuerden que hay cuatro tiendas Disponibles para todos ustedes Estamos en San José Avenida Central En Liberia También en Pavas Y en San Pedro Y este fin de semana Hay una gran promoción En el Aules de Pavas Para que ustedes puedan disfrutar Y darse la vueltita Y también ya casi viene El Día de la Madre Y a las que nos encanta la cocina Pues nos van a encantar Que nos regalen cosas de cocina Entonces aprovechen todos los descuentos Que hay en Tips para el Día de la Madre Y nos sorprendan a todas Con un regalo hermoso A mí me encanta que me regalen cosas de cocina Entonces Que se puede hacer con pasas Si se puede hacer con pasas Claro También quedan súper ricos Con chispas de chocolate Pero si vamos a utilizar Chispas de chocolate Los tenemos que colocar Las chispas Este Después de que han crecido La masa ¿Por qué? Porque si nosotros Le colocamos las chispas Como yo coloqué Los arándanos Cuando van a la fermentación En el calor Las chispas Tienden a repetirse Un poquito Entonces Es mejor que se las incorporen Al final Cuando ya van a hacer Los rollitos Un poquito de azúcar Reglas acá Nada más Para decorar Emma dice Felicidades En tu cumpleaños Que lo pases Muy bien Y siempre te doy Ay que bueno Muchas gracias a todos Por sus buenos deseos Sí dice Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Grandemente En tu vida Gracias Feliz cumpleaños Gina Y se desnue Gracias Gracias a todos Por sus buenos deseos Ahí les voy a contar Cómo me va a ir Comi Comi Qué sorpresa Que si Ateco son las marcas De esos cortadores Sí De estos Que yo estoy utilizando Son de la marca Atexcoma Pero hay otra línea También Que es de la marca De Ateco Son de color celeste Y también Los pueden encontrar En tips Tienen un súper precio Todos estos Marcadores Y nos facilitan Mucho el trabajo Vean que Solo es hacer Una bollita Y ya nos va a quedar La formita Bien bonita Y marcada Y también Lo de marcado Va a depender Mucho de la fuerza Que cada una Va a hacer A la hora De trabajarlo Si ustedes Tienen alguna duda Recuerden que se pueden Comunicar Al 6130 0606 Y con mucho gusto Les van a estar Ayudando O también Pueden visitar Nuestra página web Para que vean Todos los Productos que hay En descuento Y todo lo que Pueden encontrar Voy a recoger Voy a recoger Un poquito Acá Para que ya Los vean Ahí Finalizados Y ahora Y ahora también podrían colocar, fruta confitada también podrían usar o algún otro tipo de semilla o fruto deshidratado si hay trocitos, tiene trocitos de piña. La fruta que vayan a utilizar sí debe ser una fruta que ya esté deshidratada para que la puedan colocar en el pancito, ¿verdad? Pero cualquiera de esas frutas o algún tipo de semilla, chispas de chocolate, ¿vieron con chispas de chocolate qué ricas que son? Colocan la ralladura de naranja y las chispas de chocolate se quedan súper, súper ricas porque es un pancito muy fácil de trabajar. Y vean qué marcaditos ahí donde ya se ven que van creciendo, quedan súper bonitos, en realidad es muy fácil trabajar. Es una masa súper suave y recuerden siempre tener esto en cuenta que si queremos que nuestro pan sea suave y esponjoso necesitamos que la masa sea suave desde el principio. ¿Cómo se congelan? ¿En masa cruda o ya hecha? No, se congelan ya cuando están cocinados. Por ejemplo, si yo los voy a conservar así, ya cuando las masas de levadura se van a trabajar, ya cuando están hechas, no se congela la masa cruda. Yo los voy a guardar así en una bolsita de alimentos y las voy a tener en el congelador. Me podría traer una bolsa por, para decir, una bolsa de alimentos. Las voy a conservar nada más en una bolsita de alimentos. De hecho, los puedo conservar hasta cuando están calientes, digamos. Los puedo echar en una bolsita calientes y este mismo calor que van a encapsular ahí ese vapor, me van a ayudar que en el momento que yo descongelo, ellos vuelvan a tener esa textura rica y fresca como si los panes estuvieran recién hechos. Entonces, yo nada más los guardo en la bolsita, saco el aire y guardo en el congelador. Si yo voy a ocupar mañana cuatro ollitas para desayunar, las puedo sacar por la noche y las dejo a temperatura ambiente. Ellas botan todo el frío y el pan va a quedar como recién hecho. En una bolsita de alimentos así, como esta, voy a traer de los que tienen una bolsita. Así, digamos, yo los voy a echar en una bolsita. Saco nada más el aire y aquí voy a hacer un nudito. Nada más para que queden y tampoco yo los voy a meter al refrigerador y les voy a venir a colocar un montón de cosas encima de peso, ¿verdad? Para que no se me dañen. Nada más los voy a guardar así en bolsita y así los voy a llevar al congelador. Ya cuando los voy a usar, nada más saco esta bolsita, la dejo que bote todo el frío y ya los pancitos están listos para volver a consumir. Y ellos vuelven a tener su rica textura como si el pan estuviera reciente, por si hacen mucho para que lo conserven también. Dices, Enrique, mil gracias. Qué delicioso pan que sigas disfrutando tu cumpleaños con tus seres queridos. Elena González dice, feliz cumpleaños. Mi profe quería que Dios me la continúe bendiciendo. Ah, muchas gracias. Gracias a todos por sus buenos deseos y así espero que va a ser un día lleno de muchas bendiciones. Una vuelta más al sol, pero bien ganada. Bueno, espero que la receta de hoy les haya encantado, que se animen a prepararla en casa. Que disfruten todavía hoy que hay unos grandes descuentos en el tips de pavas en el aula. Para que aprovechen y se den una vueltita por ahí. Visiten nuestra página web donde van a encontrar también una gran variedad de productos en oferta. Y que también pueden adquirirlos de esa forma tan práctica. Hay cuatro tiendas disponibles para todos ustedes. Estamos en Pavas, estamos en San Pedro, Liberia y San José por la Cañada. Para que usted entre a este mundo de la gastronomía y se enamoren cada día más de este arte. Espero que pasen un lindo fin de semana. Cuídense mucho y gracias a todos por sus buenos deseos. Gracias.